¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo traigo los buenos también, porque la ve la bicicleta y aún no me agarra las balatas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Órale! ¡Todo sufrenando! ¡Chulo! ¡Pura bicicleta eléctrica aquí! Pues paseo de la reforma Hoy Martes regresaron muchas universidades A sus labores ya Rutinarios en la ciudad Y eso provocó mucho tráfico esta mañana Demasiado por lo que vi Ciclista Eres tu rey Como se cruza el papi Es un loquillo Miren como arreglaron aquí Ya tenía tiempo que no venía Pero el peatón queda degradado Bueno, más allá ¿Qué les parece chicos? ¿Les gustaría que hiciera Unas de estas para Del canal? El equipo que nunca duerme ¿Eres tu bebé? Estúpido ciclista Que locura También tú vienes de esto ahí Ojo de las ciclovías Moto, moto Como se pasa el alto Bien frente del oficial de tránsito No le importa En sus narices del oficial Si no se hace Respetar el reglamento de tránsito Ni por la misma autoridad No sé quién lo vaya a hacer Eco-bici Tienes cuatro por cuatro Bebé ¿Qué te preocupas? ¿Qué te preocupas? Manchado Te cochiza Les digo que son cabrones Hay que tener cuidado Ya están informando A la ciclovía Vamos a Colocarla Ya se cayó Esta es una esponjula Mira Se supone Que esta madre Se me gira así Espero que no se la lleve el viento Estos de Sedema No la pusieron bien Ahí está Ahí está Listo ¿Qué pasa aquí? Se construye la ciclovía De 10 kilómetros Se nos ocurre parte De la familia Revolución Y patriotismo Para garantizar La seguridad De todas las personas Chulo Ya quedó Vamos ¿Qué le parece La ciclovía Señor? Funcional ¿No? Pero La gente La agarra Para caminar Ese es el problema Es un gran lío Si no es un coche Estacionado Es los peatones Caminando Sí, sí Se cruzan los coches Así o la gente Que viene Por eso Sí, sí Claro Y ese va a ser Un gran problema Pero no ¿Es sentido para allá O es sentido para allá? Como va el sentido De los coches Pero la lisa Viene para allá Sí, exactamente Ese también Es otro lío Buen camino Buen camino Señor Ya vemos avances Líneas pintadas Eso me agrada En cada entrada Chulo Igual acá A ver cuánto dura Esto ¿Qué? Viaducto Viaducto Ah, ¿verdad? Sí Gracias por espejar Amigo Cochito Se lograrás Infinitamente Es un loquillo Ese camión Es un loquillo Es un loquillo Es un loquillo Por dejarme pasar ¿Qué? Díseme Eres un ciclista Loco Por eso Te dejo pasar No, ostia Tranquila, madre Sin hacer ruido Ahí pasas, bebé Mira No tienes que hacer Tanto drama, bebé Ahí está Ya se te ayudó La oficina Ovejte, Erika, señores Eso es lo que pasa Cuando estás ya atorando El tráfico Si dices Me voy a volver a atorar Va a ser infernal Eso es lo que pasa Bache, bache No te vayas a mover, bebé No quiero un accidente Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, cuida Cuida Cuidado Voy por ahí Voy por ahí Bache, bache 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 Siempre hay que estar alerta Como pesa un chingo de toneladas El metrobús No sabes si se va a parar Debe pararse, pero No sabes Mejor espera hasta que pare O déjalo pasar Ay, putos cochitos Siempre pasándose los culeros Siempre se meten los de los mozos así Hay que estar al tiro Vamos, pásate, pásate Estúpido cochito Ándale, pásate, pásate, bebé Chulo, desmadre Estúpido cochito Siempre hay que estar al tiro Copito Con las vueltas que hacen estos cochitos Chulo es el taxista Y el otro organo por teléfono No le importa nada en la vida Pues nada más Les quiero pedir una disculpa Porque Pues ya somos un chingo Ya somos un montón en el canal Y Ya no puedo contestar tan rápido Como antes Necesito contestarles Como se merecen Entonces Poco a poco Pero Pues les digo Se están haciendo nuevos videos Les van a gustar Van a ver Están muy divertidos Como por ejemplo El que hoy se estrenó En En el canal Que se llama Volcán Jico Que es un volcán Extinto Que está ya en Pues por Charco Pasando Xachimilco Todo eso Está muy chulo Ya tengo el semáforo En amarillo Veamos cuántos se pasan Uno, dos, tres Y no se pasaron más Voy atrás papi No te muevas No te muevas Gracias Gracias Ay chulada Mira nada más Como saca uno Chulo chulo Estacionados Ahí en carril Chulo chulo Otro más Chulo chulo Pásate el alto Bebé Jeje Huevo Eso es todo Bebé Se pasa el alto Le dicen huevos Y el ciclista También se pasa Chulada Chica ciclista Te amo Eso es todo Ciclista En sentido contrario Que pasa el día de hoy Estoy encontrando Muchos ciclistas Haciendo cosas Terribles Ya no está Ya no está Buenas tardes ¿Qué tal? Es ciclovía Entonces ya sabe Que son mil cuatrocientos pesos De multa Menos tres puntos En la licencia Y usted más Como seguro Pues debe saberlo Próximamente Ya estará la ciclovía Hasta el cien Entonces tenga cuidado Para poder Circular tranquilamente Se lo agradezco Ya saben chicos Hay que decirles Si no No van a entender Aunque es el tamequito Le vale madres Jeje Hay que estar al tiro Bebé Aquí con cuidado Nada más Por los peatones Que van a circular mucho ¿Qué te parece Esta nueva ciclovía Amiga? Está muy padre Se va a ser Muy funcional La toma al diario O de vez en cuando Ah Qué bien Pues próximamente Ya va a estar lista Para finales De este mes de febrero Se supone que deben De entregarla Entonces ya va a estar Con los señalamientos Y todo Va a haber plantas Y todo Va a estar chida Ajá Ahí están las plantas ¿No? Sí, sí, sí La bahía Es esa Entonces el peatón No va a tener Tanto problema De estar en la espera Del autobús O del camión O del taxi Y va a poder estar En todo este diámetro Que es como Un metro y medio Aproximadamente El espacio Que está colocado Se supone que son Dos metros Aquí hay que salirnos Porque todavía no termina Esa El espacio Se supone que es Dos metros y medio Que es lo que Reglamenta para La norma internacional Entonces Se siente cómodo Al andar ¿No? Porque hasta dos ciclistas Pueden caber ahí Sí, sí Bueno amiga Ahí sigue mi canal Cuídate Bye Ahorita muchas están Con la problemática Ahí en la colonia del Valle Que Están haciendo los carriles De preferencia Entonces Eso está generando Algunos Debates Que no les están latiendo A los vecinos Como por ejemplo Que el delegado Cristian Bon Que es el delegado De la delegación Benito Juárez Les dijo Dijo a los vecinos No saben qué Que va a ser Psiclovía Carril compartido Y mira aquí esto Bueno ahora sí Les voy a decir Se supone que la delegación Benito Juárez Está poniendo Ciclocarriles ¿Qué es un ciclocarril? ¿A qué diferencia tiene Con Una ciclovía Común y corriente De las que ya conocemos Bueno La diferencia es Que es un carril Compartido El cual Se ayuda mucho A A ir en la avenida Sin que sea Un confinamiento Total De De la ciclovía Entonces Se puede compartir Sin ningún problema Pero Los vecinos Tienen una problemática Porque Marca el carril Solo bicis Entonces para ellos Piensan que ya es Una Ciclovía Siempre está ahí Eso Blanchitos Están los plantos Sur El Fernando Conde Segundo Continuas Me va quedando la ciclo de vía, es una chulada, es una chulada. Cuidado cuando ratoneen chicos, hay que estar al tiro bebes, no vaya a salir cualquier cosa, me corto el viaje, me corto el viaje. Hay que tenerle respeto el camión. Manchado. Esto es todo Coviti, bien kamikaze. Pierna power, pierna de acera, pierna de cemento. Qué maravilla. Guapa, tienes alto madre, no te pases el alto bebe. Esto es loco chico. Esco bici. No vayas a ver la puerta. No te pases el alto bebe. Tengo cuidado chicos, no hay que pasárselos altos. ¿A cuántos grados estamos señora Siri? Están seis grados de tigra. Están seis grados. Ni se sienten eh, pedaleando ni así. Estúpido Cochito. Pásaselos altos, ya sabes. Hagan lo que quieran. Total. La autoridad le vale madre también. Sí. Abogado sobre la marcha. Ay, qué locura. Pásatelos alto madre. Para allá, Cochito. Para allá. Para allá. No, no se quejen de las multas, carajo. Me cagan. Ahora sí me hicieron enojar chicos. Quiero meter a ciclovía. Cuidado, cuidado. Qué locura. Qué aventura. Estos loquillos el ciclista. Pensé que venía hacia mí. ¿Vieron cuando se pasó lo alto? Chulada, papi. Volteó a... Y a ver lo importante de qué es de usar los espejos. Chulo, chulo, chulo. Chulo. Madre, hace un despejo. Un ciclista. Dice. Voy para ahí, papi. Voy para ahí. No se pasen el alto, putos. Todos podemos compartir las calles, chicos. Si él se detuvo, yo también. Hay que dejarle pasar. No nos cuesta nada, tampoco a nosotros. Al tiro, pandilla. Ey, pinche enfermo. Súpido cochista. No, ¿por qué los multan? No se queje, papi. Agueva, agueva, agueva. Eres tú, eres tú. Hazlo, hazlo. Qué bello. Chulada. Hermoso. Hermoso. Chulo, desmadre. Bien. Las planquitas. Abuso. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Has visto el canal? Sí. Qué chido. Qué buena onda. Con la boca a la banca. La huevo. Ah, mi burra. Es la chingona. Gracias, primero. Ah, qué buena onda. Muchas gracias. Qué bueno. Mira, ¿qué te parece la nueva ciclovía? A ver qué tal. Bueno, los peatones y los treneros. Con torcador. Cuérate, justo. Pues acá ya me reconocieron. Sí. Dicen el ojo de la ciclovía. No, no, no. Moto. Aquí ya la pintura se está yendo. Estos güeyes de ustedes no entienden. Ya va ya. Ya casi, ya casi. No desesperen. Complicado ahorita para pasar, ¿no? Sí, ahorramos su carro parado. Pero ya esperemos que para finales de febrero quede listo todo esto. ¿Estoy tomando tu video? Sí, sí, sí. ¿La gente no? Sí, no. ¿No? 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 Sí, claro. Ten cuidado, amiga. Es ciclovía. Usa la banqueta, por favor. Vean el avanzado que ya va. Cuidado, amiga. Vean el avanzado que ya va a ser un pedo. Vean el avanzado que ya va a ser un pedo. Vean el avanzado que ya va a ser un pedo. Entonces, ahí ya le pueden levantar multa, ¿eh? Tenga cuidado. Yo le aviso para que a la próxima, cuando pase eso, no le van a levantar multa. De nada. Igual acá, mira. Aunque digan que estén descompuestos, no pueden estar ahí. La muerte pasa aquí. A ver, ¿qué dice? La muerte pasó por aquí. Como ven, va a ser complicadísimo. Todo este pedazo, ¿eh? Eso está hablando con Miguel, alguien que tiene un taller por acá en Levítico. Va a ser muy complicado. Ve aquí. Los de Banajón. Sobre todo con esto, que es la terminal de camiones, va a estar muy cabrón con ellos. Es una zona que va a estar muy complicado. Muy difícil. Quiero que vean cómo va a estar esto. Va a ser una zona perfecta para el pedazo. Va a ser muy complicado. El peatón va a estar siempre aquí. Las puertas de aquí no van a durar nada, ¿eh? Muchas gracias. Se supone que hasta aquí llega. Está muy cabrón.